El programa de teléfono celular y puntos gratis le ofrece 500 minutos gratis. El programa de teléfono celular y puntos gratis le ofrece 500 minutos gratis. El programa de teléfono celular y puntos gratis le ofrece 500 minutos gratis y textos ilimitados por los primeros cuatro meses. Overnad por tiempo limitado. Después de los cuatro meses el programa continuará con 350 minutos y textos ilimitados. Únse al programa hoy llamando al 1-800-SAFE-LINE o visite SAFE-LINE.COM. Estos son los breves de prega noticieros. La empresa de cruceros Carnival se retracta y permite a los cubanos americanos comprar pasajes para viajar a bordo de cruceros hacia Cuba. Y en Ecuador la cifra demuestra...